Música Tenemos la felicidad y el honor de tenerla esta noche como conferenciante. Profesora de investigación del Consejo Superior de Investigación Científica, o sea, full professor, es autora de unos 30 libros de la base de datos, bibliografía de la literatura española, con 162.000 entradas y de más de 150 artículos de revistas, no tengo letras, revistas científicas, nos conocemos hace 20 años, pero yo he aprendido a escribir en el sistema Palmer y ella en el sistema Otro Sistema. Español. Pertenece a varios consejos editoriales y es académica de la Real Academia de Gastronomía y de la Real Academia de Córdoba. Bueno, tenemos el placer de tener a la doctora Maritana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer, como siempre, a mi amiga Mayda Watson y a la profesora Asunción Gómez, que siempre me deja su clase para hablar cuando vengo. Ya hacía casi cuatro años, yo creo que no venía por aquí, pero vamos, siempre acepto encantada. Espero que no aburrirles lo primero, porque a estas horas ya están todos cansados. Y que conste que yo también he trabajado esta mañana en la biblioteca, que es magnífica, aprovecho para decirlo, y me he quedado impresionada de las bases de datos que tienen, que en España no nos llegan, de literatura precisamente latinoamericana. O sea que para mí es un placer hablar con ustedes hoy. El motivo por el que he elegido el tema de las primeras autoras y muy escasas que estrenaron en el Teatro Español es precisamente porque en España ha sido muy difícil a nuestras autoras el conseguir ya de por sí el que una obra suya se representara, aunque tenemos escritoras famosas desde el siglo de oro, y cuando lo han conseguido han sido en teatros de segunda fila. En el español, aunque parezca mentira, no van a conseguirlo hasta mediado casi el siglo XX nada más que tres autoras. Esto ya da una señal de la dificultad que siempre tuvieron las mujeres en España, especialmente las dramaturgas. Hoy en día pasa igual, que es lo lamentable. O sea, hoy en día los jurados de los premios de teatro, es rarísimo que una autora forme parte de esos jurados, y por supuesto son muy escasas las que han tenido premios, aunque luego hay autoras que han representado y han tenido un gran éxito, como Ana Diosdado, Paloma Pedrero, o incluso ahora hay una directora muy buena, Elena Pimenta, que ha tenido un éxito enorme con La vida, el sueño de Calderón, que parece una obra que en principio puede aburrir y que sin embargo ha sido un éxito de público increíble en Madrid. Por eso ha sido el elegir este tema, porque me parecía importante. Y el teatro español, porque es el teatro más importante durante siglos en Madrid y en España en general. Este teatro lo van a crear, lo va a fundar Felipe II, poco después de hacer a Madrid capital. Saben que Madrid es capital desde 1561 y a finales del siglo XVI, Felipe II va a crear este teatro y se lo da, como la mayoría de los teatros estatales, oficiales, se lo da a una cofradía, como obra de caridad, la cofradía de la Sagrada Pasión, que con el beneficio que saca de las entradas va a hacer obras benéficas y mantener los hospitales de la corte. Durante siglos va a estar así, hasta que hay una reforma y se hace otro teatro nuevo en la mitad del siglo XVIII y empieza a llamarse, ya no se va a llamar como antiguamente Corral, sabe que los teatros se llamaban Corrales, Corral del Príncipe, porque está en la calle del Príncipe, sino que se va a llamar ya Teatro del Príncipe. Y será a mediados del siglo XIX cuando pase a llamarse Teatro Español y a depender del Ayuntamiento. El Ayuntamiento luego lo dejará a empresarios privados, pero ya por designación. Van a ser a finales del siglo XIX, serán directores de este teatro, escritores como Galdós, Benavente, Echegaray, para que tengan una idea de la importancia de ser director del Teatro Español. Pues bien, la primera escritora que consigue estrenar en el Teatro Español va a ser una cubana, precisamente Gertrudis Gómez de Avellaneda, que por supuesto la conocen todos ustedes. Esta autora, voy a procurar no leer para no aburrir, pero tengo algunas notas. Esta autora, no me quiero entretener mucho en la vida porque me he dedicado especialmente a ella, va a escribir siete obras de teatro y de las siete, cinco van a ser representadas en el Teatro Español, lo cual indica ya la influencia, aparte de la calidad, porque ella tuvo quizá más calidad que el resto de las autoras, pero aparte tuvo una enorme influencia política. Esta mujer, que no se sabía, bueno, es que yo, como soy historiadora, he entrado en los archivos y la verdad es que ahora ya se puede hacer otra biografía paralela al oficial de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Esta mujer que va a tener una vida bastante tormentosa y que todavía no sabemos su auténtica vida, se recuerdan, porque la van a estudiar seguro, que en el año 45 va a tener una hija de un poeta que no quiere reconocerla. La hija muere a finales de ese mismo año, a finales del 45, y justo dos meses después de morir, la hija la vamos a encontrar, porque he encontrado los documentos, como agente secreto, agente político del general Narváez. Es decir, es una vida bastante misteriosa, siempre ha pasado como, bueno, fue una tragedia para ella y desde el momento que muere la hija lo que se decide, y lo dice por carta en alguna ocasión, es ganar dinero. Su meta va a ser ya, como dicen ahora los jóvenes, vivir la vida y no plantearse problemas más allá. Va a tener varias relaciones. Lo cierto es que actúa en el matrimonio anterior a los pretendientes, cuando se busca a los pretendientes para casar a Isabel II, ella va a actuar como agente del general Narváez para sacar un periódico a favor del hermano de la reina madre. O sea, para que se case con su tío. Va a fracasar el intento, y el caso es que, el misterio es que el primer matrimonio de esta autora, que estamos ya en el año 46, es un matrimonio casualmente con el inferior, el primer inferior, el jefe político de Madrid del general Narváez. Es decir, parece que es un matrimonio bastante amañado, diríamos, porque se sabe que tiene cáncer y efectivamente se muere en el viaje de novios. A ese viaje de novios va a ir acompañada de su hermano, cosa ya también extraña, y del escritor sacerdote Juan Icasio Gallego. Pues bien, Gertrudis ya el año 49 va a estrenar la primera obra de teatro en el español. Esta obra es, les he puesto aquí la lista de obras que estrena, la obra es Saúl, que es un drama plenamente romántico, ella en todo su teatro obedece a la tónica del romanticismo, es un drama de motivo bíblico, va a tener un enorme éxito, y le lanzan coronas, palomas, sueltan palomas en el teatro, y ante el éxito enorme de esta obra va a seguir ya estrenando, a continuación, pocos meses después, va a estrenar otra obra, que es la de Flavio Recavedo, que se basa en la historia del padre Mariana, y que le va a costar estrenar, porque claro, naturalmente, estas mujeres que tenían tanta fama, que estaban solas en esa época ya es viuda, pero que la gente desconfía profundamente, porque era encima de una gran belleza, pues tenía muchos enemigos también, como se puede imaginar, entonces Ventura de la Vega, que en ese momento es director del Teatro Español, es bastante reacio, dice que no es representable la obra, y ella se pone, como siempre, en plan muy trágico, y dice que en vista de que no tiene la altura de las tonterías que están representando, ha decidido dejar de escribir teatro y dedicarse a otra cosa. Lo que consigue es que, lógicamente, le representen la obra, que también va a tener bastante éxito, es una obra histórica, generalmente nuestras autoras no han querido meterse nunca en problemas, porque la que se ha metido en problemas, hablaremos de la última autora, no de la penúltima, va a tener problemas y va a salir incluso de España en alguna ocasión, o sea que siempre procuraron irse a la historia y sigue pasando, cuando se quiere decir algo del presente, se utiliza la historia como pretexto, y se dice lo mismo, pero achacándolo a alguien del pasado, con lo cual ellas quedan libres de toda culpa. Ya digo que le cuesta estrenarlo, pero como tiene una enorme influencia, y aparte de la calidad, es indudable, tiene también un enorme éxito, y alguna crítica de periódicos enemigos, porque ella claramente siempre fue muy partidaria de los militares, por supuesto, y profundamente conservadora en cuanto a ideas, los periódicos, de lo que hoy llamaríamos izquierdas o progresistas, hacen chistes con Juan Icasio Gallego, el sacerdote, que siempre va a ser el que la proteja, su gran protector, y el que le sirve de modelo en los inicios, y nos dicen que aplaudía Juan Icasio Gallego con los pies y con las manos para hacer mucho ruido, y que se viera que le gustaba muchísimo, y que la obra era buena. A continuación, ya ven como hay una serie de obras que va a ir estrenando, hasta que en el año, creo que es el 57 o 58, ella se va a presentar a la Real Academia Española, para ingresar como académico, y como saben, se la rechazó, porque nunca se ha permitido, hasta hace pocos años, entrar a las mujeres como miembros de la Real Academia. A continuación, contrae otra vez matrimonio, y en el año 58 ya saldrá de España para Cuba. En esos años es cuando escribes a siete obras de teatro, y luego ya no volverá, una vez que va a Cuba con el segundo marido, saben también la historia del segundo marido, que por defenderla después de una obra representada en otro teatro, que no era el español, tuvo un incidente en la calle, porque reconoció a la persona que le había pitado en la obra, y se enfrentó con él, y fue herido muy grave, y la verdad es que no se recuperó, y murió en Cuba, el segundo marido también. Entonces, esta autora es la primera, de la que quería darles algunos apuntes, luego me preguntan lo que ustedes quieren, y vamos a pasar a la segunda. La segunda, ya van a ver cómo son las tres personas que han estrenado en español, no se parece ninguna, nada, quizás la vida más, aunque la vida, veremos cómo no sale al público, su vida privada, nunca, la segunda persona que estrena, y es misterioso que estrenarse por la vida que va a tener, va a ir derivando de una persona conservadora, de familia aristócrata, aunque nunca va a usar el título, que es Rosario de Acuña. A raíz de publicarse la biografía de esta mujer, han empezado a hacerse ya muchos estudios sobre ella, es la persona más respetada del librepensamiento español, va a ser librepensadora, en esta época cuando estrena en el español, todavía no lo es, cuando estrena la primera obra, empieza siendo, ya digo, dentro de la ortodoxia, incluso se va a casar con un militar del que se separa a los pocos meses, cosa ya que en esa época es una cosa llamativa, y va a ir evolucionando de una postura conservadora, a raíz de la separación va a ir evolucionando ideológicamente, y hasta que se declare librepensadora. La primera obra que estrena, que se le he puesto allí, que es la de Rienzi, el Tribuno, volvemos otra vez a utilizar la historia como pretexto para hablar de criticar la situación del momento. Rienzi, el Tribuno, es una obra histórica, en este caso está basada en la historia de España de Modesto, la fuente, siempre cogen el hecho histórico, y trata de las Germanías en Valencia. Las Germanías es un movimiento que se realizó paralelo a las comunidades en Castilla, es una sublevación contra la monarquía, en realidad. Ella, que en esa época, aunque había empezado dedicando su primer libro de poesía a Isabel II, ya en esa época es antimonárquica y se declara republicana, utiliza el pretexto de las Germanías para de alguna manera que se demuestre que va en contra de la monarquía y de Isabel II, precisamente. Esta obra se estrena en... No, bueno, estoy hablando de Rienzi y Tribuno, no, se llama Tribunales de Venganza, la de Tribunales de Venganza es la que es sobre las Germanías. La primera obra que ya estrena es Rienzi y Tribuno, pero no es en el Teatro Español. El Teatro Español será Tribunales de Venganza, 1880, o sea que ya es contra Alfonso XII, perdón. En 1884, esto ha sido en el 80 y tiene bastante éxito, en el 84 ella ya entra en las filas del libre pensamiento. Saben que había una revista, se llamaba Las Dominicales del libre pensamiento, ella escribe un artículo al director y dice que comulga totalmente con sus ideas y que desde ese momento entra a formar parte del movimiento libre pensador. Es a la vez, se hace masona, pertenece a una logia de adopción, porque las mujeres no podían ser masonas totalmente, sino que tenían unas logias femeninas en Alicante. Pertenece ya a la masonería y va a ser considerada siempre como la gran, la llaman la Santa Teresa Laica. Todos los libre pensadores españoles siempre la van a respetar muchísimo y tendrá, la verdad es que fue bastante consecuente y tiene el mérito también, que es muy curioso, extraordinario, de ser la primera mujer que consigue que se cierre toda la universidad española por un artículo suyo. A finales también del siglo XIX ya, escribe un artículo porque se ha enterado de un incidente, ella no escribe un artículo, en realidad es una carta al director de un periódico de Bonafus, que está en París, le escribe una carta donde le cuenta que qué vergüenza que en Barcelona unos estudiantes se han metido con unas estudiantes americanas al salir de la universidad, porque pretendían estudiar en la Universidad de Barcelona y las habían atacado y las habían insultado. Ella escribe esta carta diciendo que los estudiantes, los hombres españoles, son hijos de dos faldas, de las de su madre y las del confesor, y claro, se organiza tal escándalo en España que hay portadas enteras del ABC, donde se ve la portada del periódico ABC, todos los estudiantes que en esa época iban todos con corbata, con sombrero y con chaqueta, como es lógico, y luego los caballos, tratando de contenerle la indignación de todos los estudiantes españoles, que claro, eran hombres en esa época, todos. El caso es que, gracias a pertenecer, aunque no lo ejerciera nunca, pero a pertenecer a una familia importante, se le aconsejó que saliera de España y tuvo que marcharse al exilio. O sea, que la señora, la verdad es que fue tremenda y siempre fue muy consecuente con lo que decía. O sea, ella defendió, por ejemplo, lo que hoy llamamos ecologismo, la vida en el campo, manifestó siempre que todas las personas debían de tener una casa en el campo donde poder descansar y salir de las ciudades y que las mujeres debían de estar muy unidas a la tierra, porque era el lugar donde estarían bien y serían felices cultivando la tierra. O sea, es una de las primeras ecologistas, escritoras ecologistas, que hemos tenido en España. Después de, ya cuando ya es librepensadora, es misteriosamente, consigue, no tampoco muy misteriosamente, porque en esta época ya están los hombres los crausistas en el poder. Y entonces también eso se explica el que la estrenen otra obra en el teatro español. Esta obra, en este caso, además, les venía muy bien porque estaba de acuerdo con las ideas del gobierno. Se llama La voz de la patria. Y lo que cuenta es que a raíz de que el gobierno llama a los ciudadanos a defender Melilla, saben que Melilla todavía es una provincia española en África, hace un llamamiento para defender Melilla y que continúe siendo española. Ella lo que defiende en esta obra es una, ella se declara totalmente nacionalista y defiende la unidad de España, la identidad nacional. Plantea el problema de dos madres con dos hijos que, uno, una madre va a decir que prefiere que su hijo se vaya de España antes de ir a luchar por la patria para defender Melilla. y, en cambio, la otra madre que dice que aunque a su hijo le maten, ella prefiere ser patriota y que su hijo vaya a defender a la patria. O sea, son las dos posturas las que ella, ahí en esa obra, se declara claramente nacionalista, defiende la unidad nacional y, a la vez, la identidad nacional. Por eso, claro, le estrenaron esta obra. No le pasaría después, poco después, en otro teatro que no es el español, con una obra que va a estrenar, que nadie la quiere estrenar, que se llama El Padre Juan, donde le costó que le cerraran el teatro en la mitad de la representación y ella misma tuvo que hacer incluso el vestuario de los actores porque nadie quería arriesgar su dinero. Ella arriesgó su dinero y es el típico, la cuestión obrera, el ingeniero que llega a un pueblo, quiere civilizarlo y choca con el cura del pueblo porque quiere poner en el manantial, en el manantial, que era un manantial santo, quiere poner un balneario. Entonces, claro, se organiza el escándalo, se organiza el escándalo en la obra y se organiza el escándalo en la representación de manera que cierran el teatro y también ella acaba retirándose a vivir a Gijón en un sitio que todavía está en la playa de Gijón, en una casita justo en un acantilado en la playa de Gijón. Todavía hoy en día tiene una enorme fama, sobre todo en Asturias y se han editado ahora sus obras completas. Tiene como toda esta gente de ideas librepensadoras, tienen un cierto tono religioso de apostolado. O sea, ellas, el tono cuando se la lee verdaderamente es bastante aburrido porque va predicando, predicando el librepensamiento, el raciocinio, el poder de, pues eso, los principios de la masonería, la razón, la unión, el bien, la paz, en fin, toda su obra es así. O sea, es un poco de reflexiones en torno a cómo debe ser el hombre y cómo deben de ser los perfectos masones en el fondo. La tercera persona que me ha parecido interesante y que, bueno, no me ha parecido, es que es la única que estrena también en el Teatro Español, por desgracia, que no hay muchas, es Sofía Casanova, es otra persona, fíjense que las tres tienen una vida bastante fuera de lo normal cuando estudiamos a las escritoras porque normalmente, salvo estas excepciones, fueron personas bastante, fueron madres de familia, señoras respetables, por eso siempre se ponían el segundo apellido y se fijan ponían de fulanito. O sea, vamos a ver, Ángela Grasi, de Cuenca, Pilar, si no es, de Marco, porque era una manera de que los maridos, que eran los que tenían el dinero, confiaran en que si compraban ese libro a sus señoras iban a leer algo que fuera respetable y que no iba a hacerlas que de repente se pasaran al movimiento de emancipación, que era el gran problema de ese momento, porque ya lo ven con Rosario de Acuña, una cosa que se ha olvidado siempre es que hay un movimiento fortísimo a finales del siglo XIX de mujeres, sobre todo en Cataluña, que van a ser ya socialistas declaradas, partidarias de la República, que van a vivir casi todas en el barrio de Gracia, es como si se agruparan, y en esos movimientos va a haber socialistas, republicanas y hasta espiritistas, que por cierto, la penúltima vez que vine aquí, no la última, estaba yo hablando de una espiritista famosa, María Domingo, ¿se acordará Asunción? Y se nos fue la luz y dieron la alarma de la... la alarma de la... que no pasaba... me dijiste que no era normal el que diera la alarma en la universidad y justo cuando estábamos hablando del padre Juan que le dictaba las memorias desde el otro mundo, se fue la luz y sonó la alarma y dije, es que ya nos quedamos todos preocupados, no me quedo y no hablo de nada así, pero bueno, entonces, Sofía Casanova, que es la última autora, es también una vida absolutamente novelesca, esta mujer gallega de origen va a venir a Madrid y se queda... no se queda sin padre, el padre se va, ella dijo que se quedaba sin padre, pero el padre es que las abandonó, llega con su madre de pequeña porque ven que donde pueden abrirse camino los hijos es en Madrid, llega a Madrid y va a frecuentar, cuando ya es un joven, va al conservatorio, las tertulias de los aristócratas y de la gente de cultura, allí va a conocer a un polaco, a Lutaslowski, que un filósofo que viene a hacer la tesis doctoral, va a Madrid a hacer la tesis doctoral y que él cree que la teoría que hay en Polonia de que el salvador de la patria de Polonia va a casarse con una mujer del sur y que su hijo será el que salve a Polonia de todos los yugos que siempre ha tenido de extranjeros. Conoce a Sofía Casanova, se casa con ella y Sofía emprende un viaje a vivir a Polonia. De Polonia marchará a Rusia porque al marido le destinan a Rusia, va a estar largas temporadas en Rusia y de hecho va a ser cuando se estalle la primera guerra mundial va a ser la cronista oficial del diario ABC, a diario, no se sabe cómo mandaba las crónicas a diario, otro caso de, no se sabe si a través de espías de quién sería, pero las crónicas llegaban a diario desde Rusia y son interesantísimas porque claro, es la visión femenina de una guerra, o sea, habla no sólo de batallas y de guerreros sino cómo vive la gente durante la guerra, es interesantísima su crónica, o sea, que ella va a vivir tanto en Polonia como Rusia y va a sufrir en su vida las dos invasiones en Polonia, primero la rusa y después la alemana. Esta mujer vivió casi 100 años y también lógicamente conservadora, va a venir cruza como cinco o seis veces Europa ella sola. La explicación que da siempre cuando llega a España puesto que ella es una mujer como Dios manda o quiere por lo menos dar esa imagen porque si no en España no la invitaría nadie ni tendría nada que hacer como la pasó a Rosario de Acuña entonces ella que es muy inteligente va a decir que viene con sus tres hijas y va a decir que es que su marido está enfermo y nunca puede acompañarla. La realidad fue que su marido como no tuvo hijos la abandonó porque se creía que iba a ser el padre del salvador de Polonia estaba convencido y se volvió a casar y tuvo un hijo que sí que fue un músico famosísimo no salvó Polonia pero es verdad que fue un músico ha sido uno de los principales músicos polacos. Ella siempre que viene a España va a decir que el marido está enfermo y en realidad el marido desapareció se sabía vamos bueno se sabía no sé si se sabría entonces aquí cuando llega va a frecuentar mucho la tertulia de sus amigas gallegas de Emilia Pardo Bazán fundamentalmente y también de Blanca de los Ríos la autora la fundadora de la revista Raza o sea se mueve dentro del medio intelectual pero conservador como es lógico y no va a estrenar va a escribir muchísimas novelas libros de viajes son francamente buenos incluso va a ser propuesta para el premio Nobel por Antonio Maura cosa que solo consigue Concha Espina y ella ser propuestas que naturalmente no se lo dieron pero bueno al menos fue propuesta por la Academia Española y se la presentó como candidata al premio Nobel nunca había escrito teatro y escribe esta obra La Madeja que se va a representar en el teatro español y que pasa que no sabe como conseguir que alguien le estrene la obra como buena gallega con toda la astucia que siempre han tenido se entera de que hay un escritor bastante de segunda fila Goy de Silva que todas las tardes va a pasear con Pérez Galdós que entonces es el director del teatro español y que está ya prácticamente ciego le pasa por ahí una fotografía de Sofía Casanova de la portada de este libro está ahí para que la vean esa es la más discreta porque normalmente sale con unos sombreros larguísimos larguísimos que debía tapar a todo el mundo ella quiere que le estrene Galdós esta obra y entonces lo que hace es que como conoce a Goy de Silva empieza a darle la lata hasta que consigue que Pérez Galdós una tarde que dice pero si es que todo el mundo quiere estrenar en español le dice a Goy Goy luego publicó el diálogo con Galdós consigue que Goy le convenza a Galdós de que debe él la conocía de referencias porque él era amigo de Pardo Bazán o sea que sabía perfectamente quién era pero el caso es que un día decide que mejor en lugar de que ella vaya a su casa mejor van ellos a su casa y Goy cuenta como cuando apareció Galdós en casa de Sofía Casanova Sofía Casanova se arrodilló delante de él y le dijo que estaba más emocionada que cuando vio al Papa y le besó la mano o sea que la habilidad la tenían estas mujeres indudablemente Pérez Galdós le va a estrenar esta obra que dura pocos días y que es lo típico una comedia frívola el mensaje que da en esta obra es justo lo contrario del caso anterior lo que viene a decir es que la mujer pierde una teoría también que ha habido mucho pierde su capacidad femenina en el momento que se divorcia del marido y no aguanta o sea una mujer tiene que estar casada y el divorcio va totalmente en contra del divorcio porque entonces destruye la familia y destruye el bien o sea si una mujer se separa del marido ya es un desastre y la sociedad se acaba no llega tanto como años antes cuando en un congreso famoso que hubo en Brighton se defendió la teoría que naturalmente reprodujeron todos los periódicos españoles de que el estudio de la mujer que se veía por cierto en Estados Unidos clarísimamente las mujeres que estudiaban perdían su capacidad de reproducción y el peligro era avisaban a las españolas de que si las mujeres estudiaban dentro de poco se acabaría la población española entonces ella no llega tan lejos pero casi o sea ella va a defender ella que está separada que la ha abandonado el marido precisamente para que veamos siempre la doble conducta que van a tener muchas de estas mujeres va a defender a ultranza la postura conservadora el que la mujer igual que decía otra autora famosa Pilar Sinués aguanten al marido y era textual por impío colérico e inmoral que sea ella mantiene lo mismo la obra naturalmente tiene mucho éxito porque es el teatro español es conservado y tal pero como siempre pasa las obras no duraban más de 5 o 6 días en la cartelera esto es así primero lo que se me ocurre luego me preguntan lo que quieran para que vean la postura de tres mujeres completamente distintas con vida nada nada ortodoxa en el fondo o sea que hicieron en su vida privada lo que quisieron que no siguieron luego en cambio a la hora de estrenar y a la hora de escribir dieron una imagen completamente ortodoxa y totalmente falsa en realidad pero era la única manera también de poder estrenar muchas gracias ahora si alguien tiene alguna curiosidad estaré encantada es que cada una era para un curso cada señora de estas es tremenda pues la verdad es que antes del verano tengo que entregar cuatro trabajos tengo ahora estoy trabajando concretamente me han encargado y no quería yo hacerlo pero esos compromisos sobre la labor periodística de Concepción Arenal luego también estoy y esto el profesor Torres Pou lo comprenderá porque es una cosa tremenda en España hay un congreso sobre mujeres en el periodismo del XIX y se me ocurrió preguntar si había alguien trabajado estamos hablando del siglo XIX sobre las periodistas catalanas o las revistas catalanas y resulta que nadie entonces me he quedado la verdad bastante estupefacta y estoy trabajando sobre las autoras del primer tercio no muy profundamente porque para un congreso no se puede profundizar mucho las autoras del primer tercio del siglo XX en Cataluña especialmente la revista feminal Carmen Carr como se agrupan porque la verdad es que todas las escritoras sean catalanas o no que viven en Cataluña sí que consiguieron algo que no consiguieron en el resto de España que fue agruparse o sea que se defendían según las ideologías pero se unieron y me parece muy importante y me parece una vergüenza que al lado del movimiento que no deja la independencia de Cataluña a la vez se les ignore o sea es una es una contradicción total y luego aparte saben que tengo otra faceta que es la historia de la gastronomía y en estos momentos eso sí que lo pueden incluso consultar en la web la Real Academia de Gastronomía gracias a un mecenas que me ha surgido que yo no lo busqué pero esas cosas misteriosas que sale gente que da dinero para hacer bibliografía un día se me acercó el duque por eso se llama la biblioteca que todo el mundo me pregunta por qué se llama Duque de Ahumada porque no es que yo tenga nada que ver con la Guardia Civil que su antepasado fue el fundador de la Guardia Civil pero es que está pagando una beca este señor que tiene muchísimo dinero ha dado dinero para pagar una beca para que se puedan conectar y reproducir todos los libros antiguos hasta lo que permiten los derechos de autor hasta 1950 referentes a alimentación todos los que están digitalizados entonces quien quiera incluso ver recetarios hasta 1900 si están digitalizados estamos primero sacándolos digitalizados ya va a poder ver el libro directamente alimentación en sentido amplio también libros de medicina como era la alimentación contra las epidemias contra la peste de agricultura de vinos porque en España y en el resto del mundo hay muchos aficionados a los vinos en fin o sea que varias cosas a la vez yo quiero dejar de trabajar que es lo que digo siempre pero es que no no me deja y ahora me acaba ayer llegó un correo para que vaya al congreso de Pérez Galdós en Las Palmas para que dé mi impresión sobre la bibliografía del futuro se lo contaba hoy a nuestra compañera la bibliografía del futuro que no sé qué porque como he hecho la base de datos que acabo de dejar por cierto publicada aquí en Estados Unidos claro la base de datos ProQuest la misma editora de MLE pues he dejado de hacerla ya en diciembre pero van a continuarla cosa que tampoco diría nunca un editor español que ha vendido mucho y que ha tenido mucho éxito eso es una cosa que nunca se puede imaginar uno en España y van a continuarla afortunadamente entonces ellos mantienen por lo visto que la bibliografía va a acabar porque como hay tanta producción que lo mejor es que ya la verdad es que lo lee poco la bibliografía la gente no la lee mucho repiten o sea la gente repite mucho lo que ya está publicado porque no leen lo que está publicado entonces esto es lo último que me ha surgido ayer las palmas no me aburro no es la ventaja de no tener que dar clase que tiene sus inconvenientes porque no tenemos la publicidad o sea cuando una persona da clase tiene alumnos y por lo menos los alumnos bueno sí es un eco es una nosotros nos podemos pasar días y meses sin hablar con nadie incluso la biblioteca del consejo está automatizada y ya nos cogemos el libro lo damos a una máquina y lo devolvemos a otra o sea es que ni en el trabajo hablamos con nadie entonces hay que ser de una manera especial pero bueno así todo discutimos no piense que porque estemos todos metidos en el despacho también igual pero vamos bien alguien más ¿eh? ¿quién más? el profesor de Acuña mencionaste ¿puedes volver a mencionar el título de la obra esta de Melilla y la fecha de publicación? la tengo aquí es la segunda la de Melilla la voz del la voz de la patria de 1893 1893 sí sí las revoluciones la guerra de Melilla fue en el 1909 o sea en el 1890 hay la sublevación de Melilla ya es cuando hay un real decreto donde se llama a la defensa de Melilla o sea revueltas es que pasa igual que en Cuba que antes de la guerra de Melilla es en 1909 empezaría las sublevaciones antes sublevaciones claro como pasó con Cuba que empezaron años antes hasta llegar en realidad la semana trágica tiene que ver con la guerra de Marruecos para llevar gente a Melilla de Marruecos no es ningún malo precisamente que haya ningún hecho así significativo pues coincide sí es antes sí es antes sí pero debió haber sublevaciones porque coincide con esto con el llamamiento que hacen y entonces ella lo que argumenta es esto que hay que mandar a los hijos que todo sea por la patria vamos todo por la patria sería interesante saber qué es lo que hubiera dicho si unos años más tarde ¿no? porque va evolucionando sí por eso me ha llamado la atención que justo diera un mensaje nacionalista y sobre todo tal y como estaba montado todo el sistema tan clasista para reclutar a los soldados para llevar efectivamente que si se tenía carne de cañones si se tenía dinero no se iba claro se pagaba otro para que fuera a la guerra y aparte que en ella todo eran intereses del marqués romanones y de todos esto de los de los avistócratas en realidad para una persona que que será de libre pensadora y de mazona a mí es por eso me ha extrañado me ha extrañado y ahí se ve también muchas veces cómo se adaptan a las situaciones porque verdaderamente lo que no tiene nada que ver nunca en este caso fue bastante consecuente ella en su vida pero la verdad es que lo que se ve clarísimamente es que una cosa es la vida privada incluso la Avellaneda que es aparentemente sumamente bueno se sabe que tuvo romances y tal pero vamos ella siempre se dio muy católica muy religiosa y tal y luego en cambio la vida privada que no tiene verdaderamente nada que ver con lo que predican bueno la Avellaneda quizás hay un cierto cambio porque al final una de las cosas que a mí me ha sorprendido más es que en las obras completas ella reniega de todas sus novelas que son los textos así un poco más feministas de algún modo o pre-feministas y no las incluyen las obras completas igual que yo estoy convencida de que el epistolario a Cepeda es un epistolario hecho a propósito porque sabe que va a pasar a la posteridad porque Cepeda no le dice ni siquiera que está embarazada es el amor de su vida no le dice ni que está embarazada ni que ha tenido una hija ni que se ha muerto la hija o sea no le dice nada es un epistolario y en cambio le dice quema esta carta porque no me gustaría que nadie la leyera moraleja no la quema claro es evidente y la viuda las publica la viuda de Cepeda o sea a mi lo que me parece es una mujer de un talento extraordinario porque lo que no he dicho es que también encontré fue prestamista se conservan todas las escrituras de los préstamos que hace creo que es al 8% porque tenía muchísimo dinero a raíz de la muerte de la hija ella lo que decide siempre le había gustado mucho el dinero se asocia con el hermano que por eso la amistad el hermano es el que firma las hipotecas hasta que se muere los préstamos y poco antes de morir que muere en 1872 ella ya como se ha muerto el hermano ya firma el préstamo y precisamente es al duque de Ahumada este que me financia que financia la beca justo es marqués de las amarillas y entonces el otro día le llamé y dije se puede enfadar muchísimo digo oye mira ¿quién es que? porque le llamo de tú porque ya he decidido que los nobles como estoy en la academia de gastronomía todos somos iguales entonces digo oye que verás que es que me he encontrado con una cosa que no tiene nada que ver con la gastronomía pero es que doña Gertrudis prestó dinero a tu antepasado y jara con los millones que tiene este hombre ahora se me va a ofender y la contestación porque naturalmente que no conserva ni un papel porque la gente los aristócratas todos salvo excepciones se han cargado todos los documentos salvo la casa de Alba que no sabe lo que tiene tampoco porque no lo tiene catalogado pero pocos son los que lo han conservado y también el conde de Orgaz también lo tiene todo pero lo tiene escondido ahí en medio del campo y no deja que nadie lo vea pero salvo esto todos han destruido la documentación y la contestación de él cuando le dije que si era posible que una escritora hubiera dejado dinero a su antepasado me dijo que sí que siempre había oído que había sido un golfo y que se había jugado todo entonces ya dije pues bueno por lo menos si este señor se entera que lo he publicado pero vamos que porque no les interesa absolutamente nada es que no les interesa es que parece mentira pero no les interesa yo me llevo con unos disgustos el duque de la victoria actual también dijo que es que lo ocupaba mucho y que pagué y que eso no valía para nada si el duque de Palma hubiera podido quemar documentos lo hubiera ido mejor claro yo creo que es eso también en la actual sí desde luego ahora lo malo es lo del correo electrónico claro que parece que no iba a quedar nada porque siempre dices no queda nada y mira es la insolencia de decir ciertas cosas en un medio que hoy por hoy sabemos que puede ser tan fácilmente público poner una cosa como lo que puso el duque de Palma o de esa lo tanto sí es vulgar además es vulgar pero además es que es idiota o sea esas cosas puedes hacer una broma así de un momento de palabra hay que tener mucho cuidado al escribir eso es una de las cosas que hay que tener siempre claro que lo que se escribe puede salir en cualquier momento hasta la gente más amiga luego puede cambiar y publicarlo es muy peligroso y sobre todo en un correo electrónico sí 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 porque pensábamos yo siempre decía ahora ya al trabajar en historia y en documentos y tal dices en esta época no va a quedar nada porque verdaderamente incluso en Palacio no dejan ver bueno en todos derechos de autor no te dejan ver nada 80 años hasta que han pasado 80 años de la muerte de la persona no puedes publicar ningún documento a no ser que sea permiso expreso que no lo suelen dar ni libros ni nada o sea no se pueden ni reeditar ni hacer nada y entonces piensas que en esta época ya no va a quedar nada pero vemos que sí que no se confiaría ni en el correo electrónico eso es verdad quiero mencionar que la doctora Simón Palmer es especialista en historia de la comida y supía que hay un libro muy interesante que se llama La comida del palacio La cocina pero ya está agotado pero fui al otro día para ver si podía comprar uno y nada no naturalmente la editorial siempre ha dicho que no había vendido nada claro eso ya en España es lo que decíamos antes la diferencia enorme hay que reconocer con Estados Unidos que fueron en cambio es que fueron a darme las gracias ahora que he dejado la bibliografía estoy todavía en trance la verdad es que fueron ingleses porque la editorial esta inglesa era a Chadwick que la vendió a ProQuest y vinieron dos ingleses a darme las gracias por lo bien que me había aportado los creo que ha sido casi 15 o 20 años que he trabajado con ellos a decirme que me volvían a pagar los derechos de autor de los tres últimos años y que continuaban en vista del éxito yo me convidé yo sola a un café cuando fui a la calle dije a ver qué hago como no tengo mis hijos en España ni nada digo pues me tomo un café yo sola me fui a tomar un café que barbaridad porque eso es impensable en España es impensable y quiero mencionar también que mañana por la tarde a las seis y media así que no sé lo que va a pasar en el Hyatt en el Hyatt en que la yo me he encontrado con yo todavía sé lo que voy a decir con el cocinero este de la cocina de palacio pues no es que por lo visto tengo que hablar de los productos americanos en Europa yo he dicho que de los productos americanos hombre tomate primero diré lo que se me ocurra todavía no he empezado a pensar qué es lo que puedo decir porque voy a tener un cocinero al lado y le he comentado a la doctora Watson que yo iba a decir que yo de cocina americana no sé nada y me ha dicho que haga el favor de no ser tan humilde pero es que yo no es cuestión de humilde es que no sé nada o sea es que de cocina ¿productos de Estados Unidos o productos del continente americano? no, del continente americano cuando van a a España a España y Europa vamos que bueno un poco tomate sí tomate la patata hombre hay cosas curiosas pero me voy a acabar enseguida me iré a las costumbres que había en España en esa época porque es que si no no sé qué voy a contar he decidido no pensarlo hasta mañana por la mañana para espanto de la doctora Watson y yo imagino de Miriam se llama Miriam que lo organiza pues eso porque no tengo ni idea no conozco al cocinero he visto el currículum que me han dado de sojas que es muy ilustre eso sí que tiene muchísimos restaurantes con lo cual confío que hable él porque yo desde luego poco voy a poder sobre todo el color y el sabor sí, sí, claro los productos nacionales es que lo curioso es que muchos países igual que la pizza y todo si no hubiera sido por América y aquí también todo el ganado de todo lo que trajimos pues igual es el intercambio pero ahí se me acaba todo o sea que como no piense algo más sí, le quería preguntar si es posible tengo curiosidad por saber el paso del corral de comedias del príncipe al teatro del príncipe al teatro español un poco más el por qué se cambia primero en España en la primera época son corrales están separados los hombres de las mujeres incluso las mujeres no pueden representar son hombres vestidos de mujeres una tradición tiene que entrar ya el 18 muy avanzado o sea es todo la separación es total entonces es la palabra el lugar de teatro era corrales saben que una cosa curiosa es que en Madrid el mismo teatro español está fuera de Madrid está en las murallas porque lo que se llama hoy el barrio de las letras que es de la plaza mayor hacia lo que sería el paseo de Recoletos la castellana toda esta zona el barrio de las letras era donde vivían los artistas y los autores porque se consideraba gente de mal vivir entonces esa gente salvo por ejemplo Calderón que es capellán de palacio ese puede vivir dentro cerca de palacio pero los artistas tenían que vivir fuera por eso los teatros van a estar fuera de lo que se considera el centro de Madrid porque es gente de mal vivir y lo otro es cuestión de terminología se llama del príncipe porque es la calle del príncipe en honor al príncipe claro, lógico y luego ya pasa a ser español mediado del 19 hasta mediado del 19 no pasa a ser teatro luego se llama teatro del príncipe y luego ya teatro español es mediado del 19 ¿Es por el orden real? Sí, todo es por real decreto y pasa ya a depender del ayuntamiento pero de todas maneras los teatros de Madrid siempre, incluso en el 19 parte de los beneficios iban a obras benéficas siempre a los hospitales y a los asilos al orfanato todo esto siempre Yo quisiera saber un poquito más acerca del libro que ha publicado de la zona del palacio qué siglos abarca en qué consiste Pues el libro este lo hice con es la única bueno, no iba a decir la única el cambio que ha habido un poco en la investigación el hecho de que nos hayamos incorporado mujeres al mundo de la investigación porque para mi sorpresa no sé sobre qué iba a trabajar algo de serie de literatura en el archivo del palacio real y me encontré al mirar los ficheros con que se conservaba toda la documentación desde Felipe II de todo lo que habían comido los reyes de la etiqueta de las vajillas todo se conservaba todo naturalmente eso no se había considerado y que coste que yo he tenido muchísimos ataques en mi misma familia mi padre se metía muchísimo conmigo porque decía que qué idiotez trabajar sobre eso se conservaba todo pero se ha considerado siempre un tema menor ahora ya empieza al revés ahora nos estamos pasando en España ya con los cocineros y la Real Academia de Gastronomía y todo esto pero hay que reconocer que siempre se ha considerado un tema menor lo de la alimentación entonces en investigación no había personas salvo en Cataluña en la Edad Media sí hay investigadores muy buenos que se dedican a la Edad Media pero salvo esto no había entrado nadie en el mundo de la investigación ni de la universidad a investigar me encontré con que estaba todo y entonces hice a raíz de eso hice este libro que tuve la suerte de que me permitieran fotografiar las vajillas y todo lo que quise de Palacio que también fue una aventura porque me tuvieron que investigar no solo a mí al fotógrafo que era Oscar de Hollywood por Patton era el director artístico de Patton y era el marido de la editora de Castalia entonces nos investigaron 15 días para darnos permiso para entrar a las cocinas que luego sí que me han permitido en cambio la primera vez que se han abierto las cocinas al público porque está prohibido visitarlas porque siguen utilizándolas en cambio me la encargaron a mí o sea que la verdad es que luego sí que como no había otra persona no porque yo tenga que ver nada con Palacio sino que nadie había trabajado sobre esto y pude abrir las cocinas en la noche en blanco se abrieron con colas de tres horas porque claro era una cosa curiosa que llamó la atención al fotografiar las vajillas y todas estas útiles de Palacio el problema fue que este señor que era francés y al ser un Oscar de Hollywood pues pensó que no iba a tener problema se presentó con una serie de sedas exóticas de colores montó allí un tinglado y cuando empezó a fotografiar apareció la conservadora de Palacio que lo que va cambiando en la monarquía y dijo que estaba que estaba haciendo y dijo acababa de él de rodar la película de Almodóvar Lacones lejanos y dijo pues decorando para fotografiar el plato y tal dijo no señor es que eso no puede ser la imagen de Palacio no permite esto y claro el pobre señor francés es que no entendía nada decía pero si yo soy artista pero si se va a quedar precioso y tal y dijo que no que no que no que se enfadaron que yo me veía sin libro porque era el marido de la editora y que tuvo que acabar marchándose se enfadó dijo que era peor que la cárcel de Yeserías que donde había estado rodando la película de Almodóvar que aquello era mucho peor que la cárcel que encima de que habíamos pasado porque hay unas puertas de hierro enorme que se van cerrando a medida que vas entrando que encima del pánico que había pasado que eso era intolerable se me enfadó bueno fue horroroso y acabamos poniendo una cosa blanca detrás porque es lo único que está permitido o sea aunque aparentemente nuestros monarcas sean muy campechanos y muy del pueblo y tal de hecho está todo medido al milímetro la etiqueta luego ya me lo han dicho el otro la otra gran cosa curiosa es que aún hoy en día no se puede fotografiar a los reyes comiendo esto que surge en el siglo de oro porque se considera que los reyes son divinos todavía sigue hoy en día o sea hoy en día cualquier persona que haga una fotografía a los monarcas comiendo o bebiendo inmediatamente la policía le vela el carrete porque la teoría del siglo de oro y sigue es que los reyes comen para alimentar el espíritu es lo que les diferencia de los demás humanos entonces hay una serie de cosas que la verdad es que yo lo pasé muy bien es un mundo diferente y bueno y a raíz de eso he encontrado que digan me salieron muchas más invitaciones para hablar de cocina que para hablar de literatura pero es porque es que en el fondo está mucho más cercano a la gente Carmen y si les puede abrazar o nunca puedes ni hablarles yo me he pasado alguna bueno alguna vez no en sitios públicos que ha ido la reina la hija por cierto la hija de la doctora Watson fui con ella para que conociera a la reina un museo no sé algo como una biblioteca que iba a la reina y dije mira para que veas a la reina vamos a ir las dos y la insensata de tu hija era cuando la guerra de no sé qué que habíamos intervenido los españoles y va y le dice a la reina majestad que muchas gracias por haber intervenido y claro la reina inmediatamente se dio la vuelta y dijo que no me ha contestado y digo pues cabrón yo dije como la explico yo que no se puede hablar a la reina que es que si no te preguntan tú no puedes hablar pues fue tu hija no sé si te lo no, claro no, es que no te lo conté porque igual que no te conté que ha habido la manifestación de la primera vez que llegó a España de manos blancas que me dijiste lo único que ha dicho su padre es que no salga nunca en nada en público y la primera manifestación que hubo gracias cuando el terrorismo enorme, enorme pues ahí se fue con mis hijos tampoco te lo dije nunca claro porque claro claro sí, sí pero vamos a los reyes no se les puede nunca dirigir la palabra si ellos no te la dirigen ni fotografiar comiendo hay que fijarse cuando vienen salen lo más que sale es con los embajadores el comedor real todo puesto y levantan la copa nunca bebiendo nunca está prohibido y conozco mucha gente que ha hecho y se lo han velado el carrete pero las hijas de los reyes si los hijos los han menos las hijas de los reyes es que no sí, pero no tienen no suelen salir tampoco es que ya comiendo cuando sale es el rey en las comidas públicas fotógrafos yo tampoco las he visto yo nunca comiendo es que siempre se ha mantenido también hoy en día que más vale llamar de usted que de tú por fin la distancia siempre se ha considerado que es una manera de respeto entonces siempre igual que no se sabe pero hasta el 18 hasta Carlos III siempre las casas reales van a el rey y la reina van a vivir separados nunca han vivido juntos dentro de palacio la reina tiene su casa y sus cocineros y todo y el rey tiene también lo suyo en la casa de la reina no puede entrar nunca ningún hombre a pesar de lo cual misteriosamente las damas se quedan embarazadas alguna vez y es otra de las cosas que están allí los documentos estaba reglamentado el cortejo o sea que cuando un caballero quería cortejar a una dama como había mucho hambre en esa época porque todo era apariencia le regalaba gallinas que no es muy poco poético pero era el regalo más preciado y solo podían hablar cuando había comidas públicas porque los cortesanos estaban abajo y el rey siempre estaba en un atril arriba en alto ¿el protocolo es exactamente igual en los diferentes países? no España siempre ha sido especialmente rígida éramos famosos en todo el mundo también era el reino más poderoso del mundo no se ponía el sol entonces era era nuestro imperio en esa época luego lo hemos perdido pero es el contraste no hay ni una reproducción que por eso en mi libro me tuve que ir a las vajillas no hay ni una reproducción de los reyes comiendo en España nunca ni un grabado me pasé meses y meses y meses hasta que me dijeron que si es que no me había enterado que no se podía es cuando me enteré que no se podía nunca o sea no hay nada y en cambio tenemos Luis XIII Luis XIV las fiestas de Versalles o sea es otro mundo ¿qué pasaba con los chatos la placería y todos los tenedores en el palacio que eran? ah bueno pues pues que lo robaban claro porque es una época que aparentemente hay una riqueza enorme pero que el pueblo tiene hambre la picaresca en fin no podemos entonces hay muchos también se conservan los expedientes de cómo deslizan las damas los tenedores por la fachada y las servilletas porque como no podían entrar los hombres el servicio a sus habitaciones a la reina entonces no podían claro si no devolvían los cuchillos o los cubiertos no podían hacer nada y se sabe porque están los expedientes de que les han visto por la fachada cómo lo deslizan y lo cogen abajo de la fachada en fin bueno es un mundo verdaderamente muy curioso porque España España es diferente se nota mucho en eso y ya digo seguimos igual yo creía que con los bueno los austras sí era un protocolo increíble pero creía que con los borbones había cambiado bastante Isabel II es la primera que va a dejar la mesa con parte de la mesa Isabel II es la que pone sentido común y va a conceder el comer con ella como un premio Isabel II es otra cosa tiene otros problemas ella invita es muy curioso la cantidad de señoras que rechazan el ir a cenar con la reina con sus maridos entre otras Carolina Coronado porque debía de tener bastante mala fama Isabel II y entonces es muy curioso porque viene la distribución de las mesas y cuando está el padre su confesor que claro fue santo porque desde luego debió de tener mucho trabajo el padre Antonio María Claret cuando está en la mesa que está Antonio María Claret porque hace los croquis antes no está el amante de turno cuando Antonio María Claret no está siempre está Omar Fori o el señor que tuviera en ese momento está en la cena puesto es una cosa curiosísima pero es la que verdaderamente la que fue más más asequible porque ya luego también Alfonso XII volvió otra vez a ser un libro muy interesante que muestra cuando se quiten a la reina con los dibujos hechos bueno claro los borbones los borbones los borbones en pelota los borbones en pelota sí 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 que es tremendo es un libro totalmente erótico los reyes españoles no viven juntos o sí viven juntos ahora en teoría van a vivir juntos ya digo después de Carlos III que es viudo y a partir de entonces ya se unifican las casas o sea que volvemos a lo mismo la madre de Isabel Seú Fernando VII a partir de ahí ya se unifican las casas y ya solo hay una ya en el presente en el presente en teoría viven juntos en teoría claro claro digo en teoría por eso que será igual estará dividido no después del escándalo con Corina no y antes y de toda la vida no van a visitar a la hospital cuando van a visitar esto se está grabando que esto se está grabando o sea que pero es cierto es que no se está grabando pero además pues soy republicano vea que sí bueno bueno tú eres responsable bueno hemos acabado hablando nada puedo hacerte una pregunta volviendo al teatro porque así sirve de transición porque nosotros vamos ahora a hablar de teatro vamos a hablar después de tu clase de Yerma Yerma se estrena en 1934 en el teatro español y a esta al estreno bueno pues van un montón de mujeres porque Lorca tenía un montón de seguidoras pura Ucelay de hecho también Concepción Arenal hubo muchas mujeres que estuvieron allí ¿sabes si si Sofía Casanova o no sé fueron seguidoras de Lorca o no no las señoras como Dios manda no o sea no fueron todas este movimiento de mujeres más o menos bueno sí más o menos republicanas izquierda sí que coincide y es otro mundo muy curioso que he trabajado hace poco que he publicado lo que pasa que hay republicanos en Estados Unidos entonces en España no se entera a nadie un congreso sobre la imagen son las mismas mujeres que van a empezar la radio hay un grupo de escritoras que en lo que hoy es la cadena SER se dan cuenta de el valor que tiene entrar en las casas y van a ocupar porque la verdad es que no dejan entrar a nadie que no sea de su ideología en la radio y son todo este grupo de mujeres va a ser desde María Martínez Sierra bueno todas las dramaturgas del momento Victoria Kent todas estas mujeres que empiezan años 30 en adelante estas van a ser las mismas que van a ser seguidoras y de hecho representan retransmiten obras de teatro desde el español o sea eso es otra cosa muy curiosa cómo van a coger la radio porque se dan cuenta de que la mejor manera de influir en las mujeres es entrar en su casa y eso nadie puede evitarlo pueden evitar las lecturas pueden evitar que gasten el dinero en libros pero lo que no pueden evitar los hombres es que el mensaje entre y la verdad es que por eso también avanza muchísimo la sociedad antes de la guerra mentalmente porque lanzaron todos esos mensajes fueron todas estas mujeres de izquierdas las que cogieron la radio tengo entendido que Carmen de Borgo si tuvo una cierta relación con Lorca no sé dónde leí que se había inspirado Lorca en algo eso sí que puede ser alguna de sus obras de teatro es que también es una personalidad en algo pues ya está en su vida también hay algunas mujeres que han sido es interesantísima más casi la vida que la obra bueno que nos estamos vamos no sé yo por mí encantada pero me vieron bueno gracias gracias bueno nada gracias gracias